Buenas tardes. Project Zonvoid es un juego difícil, y con la enorme ola de jugadores nuevos que están llegando, entiendo que hay mucha gente que le cuesta sobrevivir más de un día. Por eso hoy vamos a empezar una guía super completa de supervivencia en Project Zonvoid para que vos puedas sobrevivir mucho tiempo. Pero primero empecemos por el principio. Hoy nos vamos a enfocar en cómo sobrevivir el primer día, las primeras 24 horas. Empecemos. Muy bien, lo primero que me gusta hacer a mí cuando spawneo es mirarme alrededor e intentar identificar más o menos la zona en la que nos encontramos. No pretendo que se sepan ya el mapa de memoria. Yo me lo sé porque soy un enfermo. Pero solo mirando alrededor podemos identificar si estamos en una zona céntrica, en una zona más de las afueras, y cuánta cantidad de zombies hay. Y ya con esto nos podemos hacer una idea de cómo empezar a movernos. En esta partida, por ejemplo, podemos ver que empecé en una zona con mucha vegetación, casas chiquitas, casas que parecen trailers. Así que podemos asumir que estamos en una zona de las afueras de la ciudad y que no va a haber tantos zombies como en una zona más céntrica. Muy bien, una vez que sabemos esto, vamos a empezar a lootear la casa en la que empezamos. Y mientras looteamos la casa, les voy a explicar los que son para mí los tres pilares fundamentales de la supervivencia en Project On Void. Estos tres serían la comida, el agua y un refugio. Bastante básico, ¿no? En las primeras 24 horas nos vamos a enfocar en las primeras dos, comida y agua. ¿Cómo conseguimos comida y agua? Bien, esto al principio es más fácil porque el agua corriente y la electricidad todavía funcionan. Y por lo general podemos encontrar comida en cualquier casa. Bien, pero existen distintos tipos de comida. Tenés la comida que se pudre y la comida enlatada. La comida enlatada al principio lo mejor es no comerla y guardarla para cuando se vaya la electricidad. Porque sin luz no vamos a poder conservar los alimentos. Entonces al principio vamos a intentar comer lo que sería la comida que se pudre, ¿no? Esto puede ser vegetales, frutas, carnes y este tipo de cosas. Con el agua pasa algo parecido. El agua corriente al principio todavía funciona y si nos acercamos a cualquier canilla y le damos clic derecho podemos tomar agua de ahí directamente. Pero tener que acercarnos cada vez que tenemos sed a una canilla para tomar agua es un poco inconveniente. Por ende lo que queremos hacer al principio es buscar una botella de agua. Una botella de agua la podemos llenar y sólo contenerla en el inventario principal del personaje va a ir tomando a medida que vaya teniéndose automáticamente. Lo único que tenés que hacer vos es rellenar la botella cuando se vacía. Entonces al principio nos vamos a ir moviendo de casa por casa buscando estas cosas. Ahora lo único que vamos a buscar no es comida y agua. Vamos a necesitar otras cosas para sobrevivir. Una mochila por ejemplo es un objeto muy importante porque nos aumenta considerablemente el espacio del inventario. Como ven acá arriba tenemos la capacidad del inventario del personaje y esto funciona en base al peso de los objetos. Por ejemplo nuestro personaje puede cargar hasta 9 kilos. Si nos pasamos de los 9 kilos nuestro personaje va a tener muchas cosas y vamos a empezar a movernos más lento, pegar más lento, nos vamos a cansar más rápido y en general no es lo que queremos. Y una mochila nos ayuda con ese problema. Miren acá encontramos otra cosa muy importante que sería un reloj. El reloj nos dice la hora obviamente y la temperatura. En cuanto a zombies al principio lo que yo les recomiendo es que los eviten lo más posible. Si bien es un juego de supervivencia zombie una sabia persona una vez dijo la mejor partida de Project Zomboid es la partida en la que no ves ni un zombie. Y es verdad. Mientras menos zombies te enfrentes más probabilidad de sobrevivir vas a tener. Si tenés que enfrentarte a zombies que lo posible sea de a uno porque así vas a tener más probabilidad de sobrevivir. Lo importante que sepas al principio es que no te tenés que apurar. No tenés que correr y pelear contra 20 zombies al mismo tiempo porque así no vas a llegar a ningún lado. Entonces mientras más tranquilo contra menos zombies pelees mejor te voy a ir. Muy bien acá encontramos una llave para tubos. Una llave para tubos funciona como arma y esta es otra cosa que tenemos que buscar al principio. Cosas que pueden funcionar como armas. Llave para tubos, bate de béisbol, martillo, una tubería, este tipo de cosas. El daño de cada objeto lo podemos ver abajo en la barrita. Entonces vamos a seguir moviéndonos mientras haya luz de día entre casa y casa. Ahora mismo me interesa meterme más adentro en la zona más céntrica porque mientras más adentro estemos mejores casas porque más adentro hay casas más grandes y más probabilidad de encontrar cosas. Vemos que yendo hacia esa casa nos encontramos un grupo grande de zombies. ¿Qué queremos hacer? Evitarlos. Perderlos. Si nos ven los intentamos perder. Entonces vamos a aprovechar esta vegetación que tenemos acá, estos árboles, vamos a rodear y intentar perder a estos zombies. Por cierto, si apretamos la tecla C desde la última versión, la build 41, nos podemos agachar y entrar en modo sigilo para que los zombies nos vean menos. Bueno acá me puse a romper mis reglas, mis propias reglas y me puse a pelear contra tres zombies al mismo tiempo porque bueno, yo ya estoy un poco más experimentado. Entonces vi una oportunidad y la aproveché. Y ven que ahora ya no nos siguen más zombies, así que podemos seguir caminando tranquilamente. Por cierto, en el juego hay un sistema de armadura. Como pueden ver, por ejemplo, esta chaqueta de cuero nos da más 20 defensas contra rasguños, contra mordiscos, perdón, y más 40 defensas contra rasguños. Esto es especialmente útil porque en Zomboid no es que tenés una barra de vida. En Zomboid a la primera que te muerden, te morís. Entonces queremos evitar eso lo más posible. También tengan en cuenta al mismo tiempo que como hay un sistema de armadura, hay un sistema de temperatura. Generalmente, mientras más capa de ropa tengamos puesta, más armadura vamos a tener, pero también más calor. Y como ven acá, me puse la campera de cuero, me acaloré y empecé a transpirar. Y esto no está bueno, porque vamos a tener más sed y encima vamos a estar mojados. Entonces me saqué la campera y dije, bueno, ya fue. Bien, acá tenemos un negocio de comida. Obviamente en los negocios de comida vamos a encontrar mucha comida, que como les dije antes, es muy importante. Pero, ven que tenemos el inventario bastante lleno. Así que tenía una decisión para tomar. O me llevo toda esta comida, o sigo de largo, busco una mochila y vuelvo después. La decisión que tomé fue ir a buscar una mochila primero. Project Zomboid funciona mucho con prioridades. Al principio vas a lutear una casa y no te vas a poder llevar todo. Entonces tenés que priorizar ciertas cosas antes que otras. Aunque esas otras te sirvan, a veces no te las vas a poder llevar. Entonces, bueno, hay que hacer sacrificios. Muy bien, me voy a meter por esta casa. Ven que la puerta está cerrada, así que voy a intentar entrar por una ventana. Vimos que acá a la derecha hay zombies, así que vamos a entrar con cuidado y de modo sigilo para que no nos vean y no se escuchan. ¿Qué estoy buscando principalmente en esta casa? Una mochila. Necesitamos una mochila para tener más espacio de inventario. Vemos que adentro hay un zombie, así que lo vamos a matar con cuidadito. Un tip, por cierto, si estamos agachados con la tecla C y apretamos la Q, el personaje susurra. Esto es muy útil para alejar zombies de pequeñas hordas e intentar matarlos uno a uno. Muy bien, terminé de lutear la casa y encontré esta cartera. Esta cartera funciona como mochila, no es la mejor, pero es mejor que nada. Así que me equipé la cartera en la espalda y me puse todos los objetos que más pesaban en la cartera. También encontramos varias cosas, como libros, cinta adhesiva, tranquilizantes, cosas que nos van a servir más adelante. Y ven que puse todo en la mochila. En el inventario principal me dejé solamente lo que tengo equipado, obviamente. La botella de agua y estos trozos de tela. Estos trozos de tela los conseguí rompiendo una remera, por ejemplo. Si matás a un zombie y le sacas la remera, la podés romper en trozos de tela. Y estos trozos de tela lo que hacen es que te sirven. Te sirven por si te lastimas de alguna forma, un zombie te rasguña o te cortas con un vidrio o lo que sea. Te podés vendar y así no te morís desangrado, que no es lo que querés, ¿no? Y al salir de esta casa me encontré con dos zombies que estaban escapados de presión. Podemos ver que tienen la ropa esa naranja y una mochila. Y esa mochila es mejor que la nuestra. Así que vamos a intentar alejar a ese zombie en particular de la horda y nos llevamos la mochila. Entonces, ¿qué hago? Me pongo en sigilo y me acerco un poco a la horda. Apenas me acercaron a la horda, ese zombie me vio y solo me vio ese zombie. Tuve suerte. Bueno, también me vio este de abajo. Así que lo que voy a hacer es alejarme porque solo quiero pelear con estos dos zombies. Bien, otro tip. Cuando están peleando con dos zombies o más, lo que les conviene es tirar a uno al piso, empujándolo, como hice recién, y te paras encima. Cuando te paras encima de un zombie que está tirado en el piso, ese zombie no se puede levantar. Por ahí está completamente inutilizado el zombie. Entonces, mientras estás parado arriba de ese zombie y no se puede levantar, matas al otro. Una vez que lo mato, pongo todas las cosas en la mochila grande y me la equipo en la espalda. Ven que ahora tengo mucho más espacio de inventario que con la cartera. De hecho, la cartera la voy a dejar retirada. Y nos seguimos moviendo casa por casa. Me voy a mover hacia el oeste porque quiero ir hacia el oeste porque, bueno, me conozco el mapa. Si encuentran garage, por ejemplo, como este, intentan siempre chequearlo porque suele haber cosas importantes por el lado de las herramientas. Por ejemplo, en este encontré una caña de pescar que sirve más adelante para pescar, obviamente. Y una máscara de soldar. La máscara de soldar sirve como armadura. Te la pones en la cara y sirve como armadura. Venga, además queda re fachiro. Y un bidón de gasolina para cuando tengamos un auto. También es importante buscar un auto, pero más adelante. Y bueno, ven que acá afuera hizo una masacre. Cuando ya tenés un poco más de experiencia con los zombies, no es tan complicado como parece, pero tenés que jugar y practicar porque al principio es más difícil. Bueno, me sigo moviendo casa por casa y veo que la zona está como llenísima de zombies, pero no me pongo nervioso. Sigo dachadito, sigo tranquilamente. Voy matando zombies uno a uno y voy a intentar pasar por esa puerta más hacia la zona del sur. Ya para este punto del día, ven que son las 8, 8 y 10 de la noche. En cualquier momento la luz del día se va a ir y cuando oscurece en este juego se ve bastante poco. Entonces lo que queremos hacer es encontrar una casa donde podamos dormir la primera noche. Entonces ahora mismo estoy haciendo eso. En vez de lootear, estoy buscando una casa que puede ser segura para pasar la noche. Vimos que por acá hay un par de zombies allá abajo, pero esta zona, así en general, está un poco más despejada. Entonces a lo mejor podría pasar la noche en una de estas casas. Primero, obviamente, tengo que despejar la de zombies. Tengo 3 por acá, entonces los voy a matar. Esta casa, por ejemplo, podría estar bien, entonces voy a despejar. Tengo un par de zombies acá abajo, los voy a matar. Bueno, me quería dormir con zombies al lado de la casa. Entonces los voy a matar tranquilamente. Y mientras repasamos, fui casa por casa buscando comida y agua. También busqué algún arma. Por ejemplo, estoy usando un martillo, una mochila, un reloj para saber qué hora es. Y ahora me estoy enfocando en buscar un refugio para pasar esta noche. Entonces termino de despejar los alrededores de esta casa. Digo, bueno, estoy seguro. Voy a pasar la noche acá y terminemos el video, ¿no? Y me pasa que... Esta casa tenía alarma. En Project Zonboy las casas, al principio, cuando hay luz, tienen una probabilidad de tener alarma. Y la alarma es un ruido súper fuerte y que atrae a medio mundo de zombies. Entonces lo que tengo que hacer en esta situación es salir de acá ya mismo. Porque han empezado a venir zombies de a cien. Y bueno, esto es una cagada que pase, pero está bueno que me haya pasado en este video. Para que ustedes se den una idea de cómo es Project Zonboy. Project Zonboy no perdona. Son las 10 de la noche, se está yendo la luz. Mi personaje se va a empezar a cansar en cualquier momento. Me meto en casa, en una casa, para pasar la noche y me suena una alarma. Y miren la cantidad de zombies que están viniendo para acá. Project Zonboy es así, no perdona. Cuando los puede hacer sufrir, los va a hacer sufrir. Y bueno, así que me voy a alejar de esta zona. Voy a ir hacia el sur, porque como todos los zombies van a estar viniendo para esta casa. Entonces el sur va a estar más despejado. Ese es mi pensamiento en este momento. Queremos evitar correr. Más que nada cuando el personaje está empezando a cansar, ven que tenemos sueño. Queremos evitar correr. Bueno, yo estoy corriendo, pero hagan como digo, no como hago. Queremos evitar correr. Pero bueno, yo me puse en sigilo y me puse a correr. Así los zombies no me ven y me puedo alejar de la casa rápidamente. Me voy rápido hacia el sur. Los zombies van a estar ocupados yendo al norte. Y vamos a poder encontrar una casa para pasar la noche. Estoy un rato y llenando hacia el sur. Ven que los zombies llegan desde súper lejos. O sea, tiene mucho rango la alarma. Y el ruido atrae un montón a los zombies. Hasta que eventualmente llego a una zona que está más o menos despejada, ¿no? Como que todos los zombies se fueron hacia el norte. Entonces esta zona está más tranquila. Entonces digo, bueno, voy a pasar la noche acá, ¿no? Esta casa está más o menos despejada. Ya fue, me meto de una y paso de noche acá. Y de repente... Otra alarma. O sea... Para resumir, ¿no? 10 de la noche. Me meto una casa para pasar la noche. Suena una alarma. Me voy corriendo hacia el sur para encontrar otra casa. Son las 12 de la noche. Mi personaje está cansado. Me meto en una segunda casa. Otra alarma. Como les dije, Project Zomboid no perdona. Es un juego durísimo. Van a sufrir. Pero bueno. Así que, ¿qué hago? Bueno, lo mismo que antes. Los zombies van a venir hasta acá. Entonces me voy a seguir yendo al sur. Alguna zona esté más tranquila para pasar la noche. Después de un rato, dando vueltas, yendo hacia abajo. Choco esta casa. Esta zona está bastante tranquila. Me meto. No tiene alarma, gracias a Dios. Pero tiene un zombie adentro. Y bueno, ven que cuando el personaje está cansado... Sí, es muy difícil matar a un zombie. Por eso digo que no se cansen. Y no corran mucho. Porque, bueno... Pasan estas cosas. Sí, el zombie no se quería morir. Pero bueno, eventualmente murió. La zona estaba despejada. La casa estaba despejada. Y dije, bueno. Voy a pasar la noche en esta casa. Así que me metí en este cuarto. Cerré las cortinas para que los zombies no me vayan de afuera. Y me fui a dormir. Y así es como sobre ir mi primera noche. Creo que yo que son los puntos más importantes a tener en cuenta en las primeras 24 horas. Y ahora, que ya empezamos el día 2. Vamos a tener que empezar a hacer otras cosas. Como utilizar herramientas, almacenes. Pero eso va a ser el próximo video. Que les voy a enseñar a cómo sobre ir la primera semana. Pero por hoy, lo voy a dejar por acá. Gente, espero que les haya servido. Si quieren aprender a cómo sobre ir más tiempo que un día. Entonces, suscríbanse y no se pierdan. El próximo video está mi serie de guía súper completa de Sun Boy. Y nada más gente, nos vemos la próxima. Un saludo.